Cuando ella deja de entrever de que yo soy cualquier cosa, pues tengo que cuidarme. Voy a tomar las acciones que tenga que tomar. Ella hará lo mismo por su parte, pero acá hay una gran verdad. Y la gran verdad se habla con pruebas. Yo voy a traer los recortes del periódico de hace muchos años que ya los pedí, donde ella me cusa de robamaridos en una portada de un diario y luego se tuvo que retractar, porque eso viene de hace tiempo. Y sin embargo yo nunca toqué el tema. Jamás. Es más, yo me senté con ella, lo aclaré, hablamos y ahí quedó. Y durante tantos años ninguna de las dos expresó, ni ella bien, ni mal de mí, ni viceversa. Y no sé por qué ahora, cuando ya estamos las dos, casi para dar la vuelta a nuestras carreras, empezamos a agredirnos de esta manera.